hola qué tal amigos bienvenidos a mi canal soy laura cepeda de méxico y el día de hoy les tengo algo hermosísimo para las que vamos a hacer abuelitas que vamos a hacer tías o que simplemente tenemos que tejer algo pequeñito para un bebé pues que creen que les tengo el tutorial de este hermoso suetercito que me encantaron los colores la combinación la puntada está muy muy sencilla se inicia tejiendo por el cuello es todo de una sola pieza y está increíble hasta su bolsita le puse y quedó hermosísimo bueno pues si lo quieren tejer conmigo les doy la lista de materiales y empezamos los materiales para tejer este sueter citó para bebé va a ser talla 1 vamos a ocupar 1 2 3 4 5 colores yo voy a ocupar esta hilaza que es muy delgadita de algodón que sirve para bebé voy a ocupar un gancho delgadito acuérdense que yo tejo muy flojo entonces voy a ocupar dos y medio pero si quieren ustedes pueden ocupar gancho del tres empezamos yo les recomiendo que para bebé tejan con un estambre muy delgadito que sea de estos estambres que no causan alergia ni que piquen que sean muy suaves para que pueda estar cómodo nuestro bebé porque a veces tejemos cosas lindas pero realmente al final no las usa el bebé entonces si les recomiendo que sea algo más finito y que sea de buena calidad y que es especial para bebé para que este les quede muy bonita su prenda bueno vamos a iniciar tejiendo por el cuello y vamos a tejer 64 cadenitas más dos más para subir y les voy a decir más o menos cuánto mide hay perdón esto suena muy feo para que ustedes tengan acuérdense que luego como el estambre más grueso o más delgadito queda diferente tamaño o también tejemos diferente pero más o menos para qué y de 28 centímetros y vamos a iniciar tejiendo este es nuestro cuello vamos a tejer una dos cadenitas más y contamos del pancho hacia abajo unas dos tres y en la cuarta tejemos nuestro primer punto alto vamos a tejer en este hoyito tres puntos altos con la cadenita de inicio contamos tres dos cadenitas y dejamos 12 y en el tercero volvemos a tejer tres puntos altos en el mismo punto dos y tres dos cadenitas yo creo que vamos a poner una cadenita perdón hermosas pero acuérdense que yo voy tejiendo con octo con ustedes y quiero que les quede hermosísimo nuevamente dejamos dos hoyitos y aquí perdón 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 pero se me olvidó que lo vamos a hacer con una cadenita porque como es un suéter para bebé queremos que nos quede muy fino y que nos quede muy bonito el tejido no importa que nos tardemos pero que nos quede hermoso porque yo lo quiero para un regalo que va a ser muy especial entonces quiero que me quede lo más bonito y elegante que se pueda volvemos a dejar dos y volvemos a tejer 3 siempre que les vaya quedando parejito el tejido van a ver que con la combinación de colores se ve muy lindo antes se usaba para beber puros colores claros pero ahora ya ven que podemos combinar y poner colores muy brillantes para los bebés a tejemos una cadenita dejamos dos espacios y en el tercero vamos a tejer una esquina la esquina va a llevar tres puntos altos en el mismo hito aquí si en las esquinas y vamos a poner dos cadenitas y en el mismo punto vamos a poner nuevamente tres puntos altos esto es para que de vuelta y nos quede como esquina y estamos empezando a tejer por el cuello y estamos tejiendo el canesú de este lindo suéter citó miren ya quedó ahora nuevamente una cadenita dejamos dos espacios que no se nos vaya a terminar aquí se cierra uno entonces tienen que tener cuidado como tejimos muchos puntos en un solo hito se nos cierra entonces es 12 y en el tercero vamos a volver a tejer 33 casitas de éstas 1 2 3 1 2 3 y esquina 1 2 3 esquina ahora vamos a tejer 6 esquina y volvemos a repetir lo de acá 3 y 3 si vamos a terminar no tiene que quedar exactito que creen que yo cambié mi gancho por uno del 2 y medio lo que pasa es que yo tejo muy muy flojo y quiero que este tejido me quede muy fino entonces ustedes también vean eso si tejen muy flojo pues pongan un número más bajito y si tejen muy apretado pues pongan un número más grueso sale pero nos tiene que quedar hermosísimo este suéter porque es para regalárselo a nuestro nieto nuestra nieta o para alguien muy especial entonces vamos a hacer que quede muy fino vean cómo ya está quedando mejor aquí me quedaba más flojito se me hace que lo voy a desbaratar bueno entonces ahorita que tengamos todo alrededor del canesú se los enseño para que vean cómo me quedo miren ya tengo la primera parte de mi canesú que es el cuellito del bebé acuérdense eran tres casitas y esquina una dos tres casitas esquina para la espalda es una dos tres cuatro cinco seis esquina luego son tres esquina y terminamos con tres y bueno ahí terminamos ahorita vamos a empezar ahora vamos a empezar a tejer la segunda vuelta y es muy muy sencillo vamos a ir invirtiendo los puntos aquí vamos a subir tres puntos tres cadenitas y vamos a poner la de separación que son cuatro y entonces ahora aquí en donde fue la cadenita vamos a tejer los puntos altos y donde fue los puntos altos vamos a tejer la cadenita una cadenita y nuevamente 3 y donde esa esquina vamos a tejer esquina voy a tejer un pedacito de esta vuelta y les enseño en donde esa esquina esa esquina y vamos invirtiendo los puntos voy a terminar la vuelta y nos vemos para que les enseñe cómo subir aquí ya terminé la vuelta miren me quedó así bueno volteamos nuestro tejido subimos tres cadenitas y volvemos a tejer lo mismo aquí vamos a tejer dos puntos altos porque con la cadenita de inicio ya van a ser tres y así nos vamos a ir tejiendo varias vueltas donde esa esquina esquina y ahora les digo con cuántas me quede una dos tres cuatro cinco seis yo creo que ya es más que suficiente porque si le ponemos más vueltas nos va a quedar más grande y es lo que les quiero decir a todas mis tejer y amigas que quieren hacer un suetercito más grande a esta hora es a la hora que se puede aumentar vueltas del canesú de la batita de para que ustedes puedan aumentar la talla si quieren talla más grande pónganle dos vueltas más o tres dependiendo y también saben que pueden aumentar puntitos aquí de aquí a acá para que la manguita no les apriete yo como la quiero pequeñita nada más hice estas vueltas uno dos tres cuatro cinco seis sí bueno vamos a seguir tejiendo igual aquí ya empecé está y ésta me había pasado ya estaba desbaratando una cadenita si necesitamos más cadenitas ponemos más cadenitas pero acuérdense que yo estoy haciendo una talla pequeña entonces me paso hasta la otra esquina ya vieron para que esto forme la manguita lo mismo vamos a hacer del otro lado vamos a tejer este pedacito de espalda este pedacito de espalda y al llegar acá nos pasamos acá sí bueno llegamos hasta acá y ahí nos vemos para que les explique ya tengo toda mi vuelta vean aquí es donde queda la manguita acuérdense que sí que está más gordito y luego le pueden aumentar aquí cadenitas con las vueltas de canesú ahora fíjense vamos a cortar el hilo larguito no vamos a dejar ahí estas tijeras un poquito larguita las colitas para que podamos rematar bien entonces para amarrar el siguiente color vamos a hacer esto vamos a desbaratar el último paso del punto y vamos a meter este otro color yo voy a empezar tejiendo este color naranja y aquí abajito voy a hacer acuérdense dejando las colitas largas para que podamos rematar perfectamente y no se nos vaya a desbaratar acuérdense que con el uso con la lavada siempre luego los nuditos luego muchas veces hacen el nudito y le cortan aquí no acuérdense ahora les voy a enseñar cómo vamos a rematar para que nos quede perfecto ahora vamos a seguir tejiendo la misma puntada pero ya únicamente en la parte del cuerpo si la manga y las mangas ya no vamos a seguir tejiendo voy a tejer unas vueltas en este color una una vuelta unas vueltas en este unas vueltas en este unas vueltas en este sí ahora les digo con cuántas vueltas me quede de cada color y acuérdense que vamos a seguir tejiendo con la misma puntada y vamos a calcular el arquito que necesitamos para el este nuestro suétercitos y acuérdense que todavía nos falta el resorte que vamos a tejer con el color azul marino y como es cual así pero ya únicamente de aquí nos pasamos hacia acá tejemos acá acá únicamente el cuerpo otra cosa para que hagamos una línea y no nos quede este suétercito muy tubo muy derecho en lugar de una cadenita como poníamos acá vamos a tejer dos cadenitas esto es para darle un poquito de amplitud a la parte de abajo de nuestro suéter vamos a seguir tejiendo completamente igual la misma puntada pero en lugar de tejer una vuelta una cadenita de separación vamos a tejer dos sí bueno pues así nos seguimos miren ya tengo una dos tres cuatro vueltas con este marroncito naranjita luego puse con el clarito dos tres cuatro cinco seis y luego con el azul fuerte tres miren como si se hizo una línea aumentando una cadenita en lugar de una cadenita le pusimos dos de separación se acuerdan bueno que ya nos quedó nuestra línea ahora vamos a tejer la manguita yo ya me adelanté a tejer la otra y ahorita vamos a tejer juntar la otra que la que vamos a tejer miren nada más tejí una vuelta con el color hueso luego tejí tres con naranja 1 2 3 4 5 con azul cielo y 3 con fuerte y ya luego tejimos el resortito que este resortito lo vamos a tejer en los dos puños y también lo vamos a tejer todo 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 alrededor de nuestro sueter citó todo alrededor sí bueno vamos a tejer juntos la manga vamos a seguir tejiendo con una cadenita de separación y vamos a ir cambiando los colores voy a tejer únicamente una vuelta con el color hueso el color como te le dicen ustedes perla bueno miren vamos a amarrar el color claro aquí abajo vamos a tejer o sea tres puntos altos tres puntos altos tres puntos altos igual aquí también y luego vamos a tejer uno aquí en medio que es con el que vamos a empezar a tejer sí vamos a tejer de la misma forma que tejimos en la bata únicamente con una cadenita de separación ahora les voy a enseñar cómo rematar los hilitos vamos a tejer tres puntos altos dos y tres una cadenita y ya nos seguimos tejer oigan acuérdense qué debemos de contar cuántos cuadritos nos quedaron en esta manga para que en esta manga nos quede totalmente igual no nos vaya a quedar una más ancha y una más angosta bueno voy a terminar la vuelta para decirles de qué manera nos vamos a subir para seguir tejiendo lo demás aquí ya terminé la vuelta uno con un punto deslizado como me toca cambiar color acuérdense que nada más vamos a tejer una vuelta de color perla entonces ahora voy a amarrar el naranja saben que podemos rematar este sin problema y empezar acá con el color naranja puede ser acá o del otro lado amarramos yo le hago así miren doblamos dejando la colita larga y hacemos una cadena y queda perfectamente bien ya luego cuando rematemos el hilo queda muy bien y ahora vamos a seguir tejiendo vueltas y vueltas y vueltas hasta tener el largo que nosotros necesitemos de la manga acuérdense que la manga debe de ser un poquito más corta que la parte de abajo del suéter al llegar aquí tejemos aquí unimos nos deslizamos y volvemos a empezar acá miren aquí en la manguita tengo una de perla 3 de naranja 1 2 3 4 5 de azul claro y 3 de azul fuerte y ahí nos vemos nada más quiero enseñarles cómo subir para que mis teje amigas que apenas son principiantes no tengan ninguna duda acuérdense si empezamos a tejer apretadito nos vamos a seguir igual únicamente solté un poquito el tejido en la parte de abajo en esta parte de acá para que se viera un poquito más ancho y formará como una línea y no se viera tan recto mi tejido acuérdense que se ve muy feo cuando está todo recto que parece tubo como que no se ve bonito entonces ya estoy terminando acuérdense que no tiene que quedar el mismo ancho de la otra manga esta puntada es súper sencilla pero como se usa y se ve muy linda y más si combinamos colores se va haciendo una grita muy bonita 1 2 3 lo malo de la manga que se va se va torciendo mucho el tejido pero acuérdense que bueno todo tiene un grado de dificultad pero las cosas hermosas bonitas y que valen la pena pues tienen su chiste así que esto va a quedar hermoso me encantó la combinación van a ver qué linda se va a ver estoy segurísima que se va a ver muy bonito ya puesto cuando ya nos manden la foto de cómo se ve el niño con su suéter es una satisfacción muy bonita ver a alguien que queremos mucho y que trae puesto algo que nosotros tejimos con nuestras manos con nuestro propio esfuerzo a ver miren aquí unimos sin antes tejer la cadenita nos deslizamos punto por punto 1 nada más es meter y jalar el hilo 2 y 3 y volvemos a subir las 3 cadenitas y volvemos a tejer si bueno entonces así nos vamos a ir ahorita que termine la manga nos vemos para que les enseñe cómo vamos a tejer el resorte y también vamos a ponerle una mini bolsita aquí en la parte de acá al suétercito sí ya terminé mi manguita ya la tengo igual que el otro lado ahora vamos a iniciar tejiendo con el color azul marino vamos a amarrar en la parte de abajo de la manguita este color y vamos a tejer el resorte acuérdense como el resortito vamos a reducir un poquito para que se vea bien como un puñito sí tenemos que contar cuántos puntos tiene un puñito para que el otro sea igual pero les voy a decir cómo le tejí para que me quedara un poquito más reducido no tejí un punto en cada punto si no me iba comiendo aquí sacamos punto miren arriba de un cuadrito vamos a tejer dos puntos altos vamos a hacer los dedos a cada nos brincamos acá y aquí vamos a tejer 3 en un cuadrito tejemos 3 1 2 3 y en el otro nada más tejemos 2 1 y 2 dejamos el primero sale para reducir un poquito porque si tejemos punto arriba de punto pues nos va a quedar muy grande y aquí tejidos ahora aquí tejo 3 y así me voy a ir toda la vuelta voy a terminar la vuelta y nos vemos para que les diga de qué manera vamos a tejer el resorte ya terminé la vuelta y entonces voy a unir con un punto deslizado identifiquen bien cuál es la cadenita de inicio y en la parte de arriba van a meter su gancho y van a sacar así con un punto deslizado bueno contamos cuántos puntos tenemos para que tengamos los mismos en la otra manga vamos a empezar levantando el primer punto así miren como si hiciéramos un hilván hacemos esto dos cadenitas ya tenemos nuestro primer punto en relieve hacia arriba ahora hacia abajo es meter por abajo del tejido sacarlo hacia afuera ahora por arriba ahora por abajo así nos vamos a ir tejiendo todos los puntos cuando terminemos volvemos a unir con un punto deslizado y volvemos a tejer el punto que está por arriba por arriba y el punto que está por abajo por abajo vamos a tejer una es que no se ve bien es una dos tres y cuatro vueltas y ya yo llevo una ya estoy tejiendo la número dos bueno de igual manera vamos a tejer todo alrededor de nuestro sueter citó pero aquí no vamos a disminuir porque nos va a quedar así verdad vamos a ir tejiendo punto 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 más o menos calculando si por ejemplo aquí podemos poner dos uno dos uno dos y aquí uno y aquí dos y uno todo alrededor en el cuello acá todo 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 y también en la parte de abajo voy a hacer la primera vuelta y les enseño y luego nos vamos a ir a tejer un cuadrito ahora les digo de cuántas cadenitas con este mismo color para hacer la bolsita bueno me voy a adelantar haciendo el resorte de esta manga y de todo alrededor y les enseño como miren esto está quedando lindísimo nada más que no quise seguirle antes antes decirle que aquí en las esquinas en esta en esta en esta y en esta en las esquinas vamos a hacer en la primera vuelta varios puntos juntos vean aquí tengo en un mismo hoyito tres puntos si pero ya en la segunda vuelta en cada punto le tejí dos puntos altos en realidad y ahorita voy a hacer junto con ustedes una esquina para que vean y acuérdense que ya en la vuelta que sigue el punto que va por arriba lo toman por arriba y el que va por abajo por abajo sí pero vean qué bonito se va viendo la combinación se ve hermosa y bueno a ver vamos a continuar déjenme poner mi cámara por ejemplo aquí hoy es que el color oscuro como que no se identifica muy bien espero que ustedes si vean vean que la primera vuelta puse en las esquinas varios puntos aquí puse uno dos tres y cuatro juntos ya vieron bueno en la siguiente vuelta este está por abajo ahora nos toca por arriba y en ese mismo punto le voy a tejer otro por abajo para que me quede doble ahora el que sigue igual por arriba y el mismo lo voy a volver a jalar este mismo por abajo sí para que me quede doble el punto de bien vuelta porque en las esquinas si no si no le ponemos aumento luego se hace como una cuchara entonces así ahora les enseño como me quedo me puse cuatro dobles en el mismo uno por arriba y luego lo jalamos hacia abajo sí a ver si se distingue porque en cada punto le tejidos ya vieron en este van dos arriba en el que sigue van dos arriba ya vieron entonces nada más son cuatro puntos en las esquinas para que nos dé bien vuelta aquí aquí es donde lo tengo le puse todos los dobles para que nos dé bien vuelta y en todos los demás uno uno conforme nos va tocando los que van por arriba por arriba los que van por abajo por abajo yo tejí en los puñitos tres vueltas hay que ver si aquí nos quedan bien tres vueltas sino por le metemos una más y acuérdense que es todo alrededor el cuello en la parte de aquí donde va a llevar aumento son estas dos puntas y estas dos de aquí bueno voy a seguir y ahora nos vemos para hacer la bolsita miren para la bolsita vamos a tejer con esta misma puntada pero el cuadro de la abuelita se acuerdan como empezamos que empezamos cinco cadenitas lo vamos a hacer con azul marino porque es como que se ve bien bonito bueno voy a empezar a hacer el cuadro de la abuelita acuérdense que son cuatro puntos altos dos cadenitas lo vamos a hacer con tres puntos altos aquí ya cierro subimos tres cadenitas subimos tres cadenitas y dentro del anillo vamos a tejer acuérdense contamos la cadenita como uno dos y tres puntos dos cadenitas y nuevamente tres puntos así esto lo vamos a hacer cuatro veces miren ya tengo los cuatro lados uno dos tres cuatro aquí cerramos con un deslizado y subimos como subíamos en la manga aquí y luego nos deslizamos hasta el espacio del hoyito uno dos tres subimos tres cadenitas y vamos a tejer tres puntos altos que con la que son dos y con la cadenita tres dos cadenitas y tres ahí mismo si se acuerdan de este cuadro de la abuelita que es muy famoso y que es muy fácil vamos a hacer un cuadrito con varias vueltas y ahora les digo con cuantas vueltas me quede creo que nada más le vamos a poner una cadenita para que no nos quede muy abierto si uno dos y tres en las esquinas y vamos a poner dos cadenitas y aquí una entonces en las cuatro esquinas tejemos así y luego en la otra vuelta esquina y aquí metemos tres puntos altos y vamos a tejer un cuadrito que sea más o menos este tamaño para coserlo alrededor y que le quede como una bolsita si ahorita voy a tejer varios y les voy a decir y también de una vez les quiero enseñar cómo rematar miren consiganse una agujita de estas y entonces vamos a rematar miren por ejemplo este hilito si es azul lo vamos a rematar sobre el mismo color no lo vayamos a meter aquí en el azul este en el azul fuerte porque se ve así debe de ser en su mismo color para que no se vea entonces ensartan su aguja ay caray no se puede ya miren si y ya meten el hilo entre el color azul que vaya quedando entre el medio del hilo si un pedacito así 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 ya lo jalan y entonces ya queda hay un hilo ya lo cortamos que le cortan y le queman la orillita este no se puede porque 100% algodón y no quedaría pero bueno ya con esto queda súper bien aquí ya le cortarían este pedacito y así quiero que rematen todos sus hilos para que les quede muy bonita su prenda si bueno vamos a tejer la bolsita vamos a acabar las vueltas de resorte y vamos a rematar todos todos nuestros hilos quiero que vean que ya terminé las 44 vueltas les dije de tres vueltas es una dos y tres vueltas le puse acá acá también su puñito ya tiene su bolsita vean acuérdense que era el cuadro de la abuelita de tres vueltas nada más le cosí aquí alrededor para que quede la bolsita así le puse un botoncito y arremate todas las hebritas y ahora si vean que linda quedó les gustó no se hay estambres que si necesitan plancharse pero yo veo que esta glasa es tan bonita que no necesita planchadita entonces no la planche pero me quedó hermosísima y pues ahora si vamos a ver que tal nos quedó pues espero les haya gustado este suetercito y ya saben que lo van a poder tejer más grande o más pequeñito dependiendo la talla que quieran y también van a poder combinar los colores que ustedes quieran me encantó estar con ustedes y que me acompañaran hasta el final de este tutorial espero les sirva muchísimo como me sirvió a mí para hacer un lindo regalo para un sobrino este nieto sobrino nos vemos muy pronto y recuerden que no dejen para mañana lo que puedan tejer hoy y si lo pueden soñar lo pueden tejer adiós 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 adiós